hola hola qué tal amigos del canal hoy vamos a ver lo que es comunicación bidireccional con ESPNOW así que prepárate que va a ser bastante corto bastante sencillo después de todo lo que hemos visto prácticamente como pueden ver acá tenemos lo mismo dos micros enviándose mensajes uno a otro en esta ocasión el iniciado le manda al responder y el responder también le manda al iniciado y así tenemos una comunicación bidireccional entre los cuales la comunicación puede iniciar uno como otro vamos a empezar con este pequeño diagrama que es la que es la comunicación que hemos estado trabajando en los anteriores vídeos comunicación unidireccional donde un iniciado le manda mensaje a un responder el responder recibe ese mensaje y actúa eso es solamente lo que hemos hecho anteriormente aparte de broadcast donde se enviaba FFFF debemos saber cuál es la dirección del dispositivo que le vamos a enviar mensajes obviamente también tenemos que el del otro lado podemos tener el iniciado que sea un crawl invertido prácticamente que en vez de utilizar el micro de la izquierda como iniciado también podemos utilizar a la derecha simplemente cambiar la programación y que ese iniciado le envíe mensaje a este responder siempre y cuando se haya registrado la macadre de ese responder así funciona ese penado también tenemos el caso de que si juntamos esos dos escenarios ya tenemos completamente la comunicación bidireccional donde un iniciado puede mandar mensaje a responder y ese responder también se convierte en iniciado cuando le manda mensaje a quien se supone que es el iniciado así que como pueden ver bastante sencillo vamos a empezar ahora con la parte del código vamos a ver lo que tiene teníamos anteriormente en el capítulo anterior estamos trabajando con lo que fue comunicación con broadcast en donde se le enviaba mensaje a todos los dispositivos que tuvieran en la cercanía del iniciado así que vamos a trabajar de nuevo con esta macadre que corresponde a la del responder vamos a tomar esta macadre peer mac y vamos a registrarla como como peer device acá abajo también pueden dejar registrada la de marcar la de la de broadcast en este caso vamos a quitarla porque no la vamos a necesitar así que donde teníamos la de bc le ponemos la pirmac así solamente se le va a enviar mensaje directamente al responder que tenemos registrado vamos a compilar y pasar el código esperamos que compile y una vez se completa vamos a flashar el micro vamos a poner esta ventana grande y presten atención a cada esta parte una vez se flashear el micro acá le presenta lo que es la macadre del iniciado y que teníamos trabajando como iniciado así que tomamos esa macadre la copiamos porque necesitamos pasársela al otro micro para que pueda enviarle mensaje a este iniciado así que la pegamos acá como hicimos en vídeos anteriores y vamos a ir sustituyendo uno por uno prácticamente recuerden que cada micro o cada módulo sp 32 para poder mandarle mensaje a los demás necesita saber su dirección macadre esto es lo que estamos haciendo acá a menos que sea en comunicación de broadcast como vimos en el vídeo anterior pero cuando es directamente de un dispositivo a otro dispositivo un peer-to-peer se necesita saber la macadre ya que la registramos la registramos también acá en este método register peer mac y le pasamos la macadre que agregamos ok ya con esto podemos irnos a la función de callback y acá vamos a hacer lo siguiente la data que nos llega vamos a devolverla como si fuera un eco antes de eso vamos a declarar una variable acá para guardar a macadres decimos que mac macadres es igual y a que vamos a igualarla a lo que nos llega acá en ese penado info nos llega ciertas informaciones como la mac de origen la mac de destino y otro tipo de datos le damos a f12 para ver los datos que tiene y acá pueden ver que tiene source address y destination address vamos a tomar a source address que esa es la dirección mac que el dispositivo que nos envía un mensaje así que ponemos acá punto y coma y tomamos esa dirección y la guardamos dentro de la variable macadres ahora vamos a tomar el método de spnao send data que usamos en vídeos anteriores y lo que vamos a hacer es que lo mismo que nos llega vamos a retornarlo como tipo eco eso lo hicimos también en comunicación serial así que utilizamos este penado send data y que nos pide nos pide una macadres la macadre la tenemos acá que es la source address nos pide también una data vamos a devolver lo mismo que llega eso mismo le vamos a retornar y nos pide un len vamos a devolverle también ese mismo len así de esta forma lo mismo que se envíe desde el micro 1 el micro 2 lo va a retornar y el micro 1 lo va a ver ya en consola cuando le llegue prácticamente eso es todo fácil de implementar la comunicación bidireccional en este caso es un ejemplo bien sencillo como pueden ver pero ustedes pueden preguntarle desde el micro 1 al 2 decirle que le envía la temperatura de un sensor o cualquier otra cosa acá no tenemos un error y es que esta función es estática y está declarada más abajo para poder usarla más arriba tenemos que copiarla y en la cabecera declararla de esta forma así podemos utilizarla en cualquier parte del código esté arriba o abajo de su implementación ok acá copiamos compilamos nuevamente y no deberíamos tener errores pues si en esta comunicación bastante sencilla pero ustedes pueden decirle que el micro 1 le pregunta el micro 2 sobre alguna temperatura un sensor humedad lo que sea y que se les responda con ese dato así también tiene comunicación bidireccional así que vamos a pasar el código y vamos a esperar al momento que se pase ok mientras se pasa vamos a ir abriendo el micro 1 que ya no es el iniciaron sino micro 1 porque los dos pueden ser iniciaron y luego puede ser responder así que vamos a poner esto acá grande como pueden ver ya se está enviando la data del micro 1 al 2 el 2 está respondiendo la misma data y en el en el 2 como pueden ver acá también tenemos el mensaje de success sp now send success que si no lo tenía así que recibe la data lo mismo que recibe lo envía para atrás y le llega el micro 1 nuevamente como pueden ver acá la funcionalidad sigue siendo la misma pero tenemos comunicación bidireccional entre micros este es un sencillo ejemplo esto lo podemos agrandar y ponerle más detalles en vídeo futuro así que nos vemos en una próxima ocasión